Tuki 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 tuki, tuki 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 ya, apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki, apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mis cuatricos voy cantando, mi burrito va trotando Con mis cuatricos voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén